¡Eh! 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 ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no lloras? Porque no sufres, porque tu lloras, si tu lo millora llega a la hora. ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no lloras? Si yo quiero olvidar las penas. Mi papá baracha la noche. porque tu sufres, porque tu lloras, porque tu sufres, porque tu lloras, si vamos a que goza esta bola, porque tu sufres, porque tu lloras, si todo el mundo te quiere a ti, Si todo el mundo te quiere a ti, oye, hola ¿Por qué no sufres? ¿Por qué tú lloras? Problema, no quiero contigo Problema, no quiero contigo ¿Por qué no sufres? ¿Por qué tú lloras? Si tú sabes que el camino hay una sola Yo quiero ser ahora ¿Por qué no sufres? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no sufres? ¿Qué es lo que me aclaró? ¿Eh? ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no sufres? ¿Qué es lo que tú lloras? Música 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 Música